Israel, una nación a menudo considerada un oasis de tecnología y crecimiento económico en Oriente Medio, posee una historia compleja que va mucho más allá de su floreciente economía y sus éxitos tecnológicos. Bajo su superficie reluciente de innovación y riqueza, se esconde un lado oscuro ligado a su tumultuosa historia, su controvertida política y sus desigualdades económicas. Desde la fundación del Estado en 1948 hasta su estatus actual como potencia regional, el camino de Israel hacia la prosperidad ha estado pavimentado con innovación, asociaciones globales y poder militar, pero también ensombrecido por desafíos constantes, tanto internos como externos. La riqueza de Israel no llegó de la noche a la mañana, es una historia de resiliencia e ingenio. Desde su nacimiento, Israel ha tenido que hacer frente a la hostilidad de sus vecinos, amenazas constantes a su seguridad y boicots económicos. Para contrarrestar estos desafíos, el país ha invertido masivamente en la construcción de un poderoso complejo militar industrial, desarrollando tecnologías que luego servirían no solo a su sector de defensa, sino que también han dado lugar a avances significativos en las tecnologías civiles. Israel se ha convertido rápidamente en la Startup Nation, con innovaciones en los sectores de la ciberseguridad, la agricultura y la farmacología. El gobierno ha apoyado una fuerza laboral altamente cualificada, fomentando el desarrollo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM. El servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos ha proporcionado una población disciplinada y experta en tecnología. Y unidades de élite como la unidad 8200 se han convertido en incubadoras de talento tecnológico, contribuyendo al dominio de Israel en los sectores de la ciberseguridad y las tecnologías de vigilancia. Las asociaciones globales, en particular con Estados Unidos, han proporcionado ayuda financiera, apoyo político y acceso a los mercados. La economía israelí se ha transformado, pasando de una fuerte dependencia de la agricultura a una potencia tecnológica líder, con Tel Aviv que ahora se sitúa entre los principales centros tecnológicos globales. Sin embargo, esta riqueza y éxito no se han distribuido de manera equitativa. El rápido crecimiento económico de Israel ha creado una brecha de riqueza impresionante. El auge del sector tecnológico ha traído prosperidad a algunos, dejando a otros atrás. Israel tiene una de las tasas de pobreza más altas entre los países desarrollados, con casi un ciudadano de cada cinco viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Esta disparidad económica es particularmente evidente entre la comunidad judía ultraortodoxa y los árabes israelíes, que a menudo no tienen acceso a la educación y los recursos necesarios para entrar en la economía basada en la tecnología. Los precios de la vivienda también se han disparado, haciendo que la propiedad de la vivienda sea inalcanzable para muchos. La corrupción y los escándalos políticos también han manchado el panorama político israelí. El primer ministro de larga data, Benjamin Netanyahu, se ha enfrentado a numerosas acusaciones de corrupción, soborno y fraude, que han sacudido la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Aunque Netanyahu ha negado las acusaciones, alegando que estaban políticamente motivadas, han desencadenado un acalorado debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política israelí, planteando interrogantes sobre el compromiso de la nación con la democracia y el Estado de derecho. La inestabilidad política no termina ahí. Israel ha sido testigo de múltiples elecciones en un corto periodo de tiempo, lo que ha provocado una parálisis política y la incapacidad de abordar eficazmente algunas de las cuestiones más urgentes del país. Esta inestabilidad obstaculiza el desarrollo de políticas a largo plazo y conduce a frecuentes cambios de alianzas políticas, dejando al país en un estado de incertidumbre. La riqueza y el éxito de Israel no lo han hecho inmune a los conflictos y tensiones regionales. Las relaciones entre Israel y Palestina siguen siendo una de las cuestiones más espinosas y controvertidas de la política internacional. El conflicto sobre la tierra, la soberanía y la identidad entre israelíes y palestinos continúa alimentando la violencia, los brotes y las violaciones de los derechos humanos. El bloqueo de Gaza, las operaciones militares y la expansión de los asentamientos en Cisjordania atraen las críticas de la comunidad internacional y alimentan el sentimiento anti-israelí en la región y más allá. Además, la ubicación geopolítica de Israel lo hace vulnerable a las amenazas de los países vecinos y de actores no estatales como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza e incluso la influencia iraní en Siria y más allá. El mantenimiento de un ejército fuerte es tanto una necesidad como una carga para los recursos del país, obligando a Israel a invertir continuamente en tecnologías y estrategias de defensa. El país vive en un estado de constante preparación, con frecuentes ataques con cohetes y escaramuzas fronterizas que tienen el potencial de degenerar en un conflicto abierto. La política de ataques preventivos del país, destinados a atacar lo que considera amenazas inminentes en Siria, Líbano e Irán, añade un nivel adicional de tensión a una región ya de por sí volátil. La población israelí es un mosaico de comunidades diversas, desde judíos laicos hasta judíos ultraortodoxos, pasando por los árabes israelíes y los drusos, cada una con sus propias prácticas religiosas, opiniones políticas y estatus económico. Esta diversidad, si bien enriquece el tejido cultural del país, también crea divisiones internas y tensiones sociales. La comunidad ultraortodoxa, o Jaredim, por ejemplo, lleva un estilo de vida muy diferente al de los judíos laicos. A menudo no prestan servicio militar y muchos viven en comunidades insulares que dependen de los subsidios del gobierno. La brecha económica entre estas comunidades y el resto de la población israelí ha alimentado las fricciones sociales, especialmente en cuestiones como las exenciones del servicio militar y la seguridad social. Los árabes israelíes, que constituyen alrededor del 20% de la población, se enfrentan a una discriminación sistemática y a menudo están infrarrepresentados en la política y en las profesiones bien remuneradas. Su estatus en la sociedad israelí sigue siendo una cuestión controvertida, con debates sobre la identidad nacional, los derechos de ciudadanía y la ley israelí del Estado-Nación, que declara a Israel como el Estado-Nación del pueblo judío. Una medida que muchos árabes israelíes consideran perjudicial para su estatus de ciudadanos iguales. A nivel internacional, las políticas de Israel en los territorios palestinos han suscitado duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y varios países, lo que ha dado lugar a llamamientos a sanciones económicas y boicots. El movimiento boicot, desinversiones y sanciones, BDS, que pretende presionar a Israel para que cambie sus políticas hacia los palestinos, ha cobrado impulso a nivel mundial, afectando a la posición diplomática y económica de Israel. Al mismo tiempo, Israel ha hecho progresos en la normalización de las relaciones con varios países árabes, en el marco de los acuerdos de Abraham, estableciendo vínculos diplomáticos y económicos formales con naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Estos acuerdos representan un cambio significativo en la política de Oriente Medio y ofrecen beneficios económicos a Israel, permitiéndole integrarse más profundamente en la economía regional. Sin embargo, los acuerdos también han sido criticados por eludir el conflicto israelo-palestino, ofreciendo beneficios económicos al tiempo que dejan sin resolver las cuestiones fundamentales. Otra cuestión menos discutida a la que se enfrenta Israel es la de la sostenibilidad medioambiental. Israel es un país con recursos naturales limitados, especialmente agua. Aunque es líder mundial en tecnologías de conservación y desalinización del agua, se enfrenta a continuos desafíos relacionados con la escasez de agua, la degradación del suelo y la necesidad de una agricultura sostenible. La rápida urbanización y el crecimiento industrial del país han ejercido una presión adicional sobre los recursos naturales, exigiendo enfoques más innovadores para equilibrar el crecimiento económico y la protección del medioambiente. La historia de Israel está llena de contradicciones. Es una nación de inmensa riqueza e innovación, pero al mismo tiempo lidia con importantes disparidades socioeconómicas. Es un país que defiende la democracia y el progreso, pero que se enfrenta a divisiones internas e inestabilidad política. Se afirma como potencia militar y líder tecnológico, pero también está rodeado de amenazas geopolíticas y hostilidad regional. Mientras continúa haciendo frente a estos desafíos, el futuro de Israel estará determinado por su capacidad para encontrar un equilibrio entre crecimiento, seguridad y las diversas identidades de su pueblo, gestionando al mismo tiempo las presiones de un panorama internacional en constante cambio.